Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores El fin de semana que pasó, se presentaron dos tripletas en el país Donde se presentaron resultados sorprendentes Porque, si se dan cuenta, varias personas se llevaron muchos pollos Siempre y cuando hayan ido a los tres torneos Porque algunas personas, o varias personas, fueron a un torneo Después fueron a otro, y después fueron a otro Otros fueron a dos, otros fueron a tres Que es en mi caso, y el caso de los delegados Y el tema de todas las personas que, pues, dispuestas posibles Entonces, pues, eso pasa Y eso sucede Entonces, pues, esta tripleta ha dejado muchas emociones Y, pues, me parece sorprendente lo que sucede ahí Ok, entonces, nada Pues, bienvenidos a un nuevo episodio de palabras mayores Pues, primero les voy a anunciar Que, con respecto a la asistencia a los torneos que voy a estar Pues, este fin de semana Únicamente voy a estar en Avenida Chile Porque, sí No sé, pues, por temas presupuestales Pues, no me dio paracho con tanto Entonces, pues, sí O mejor ir a Avenida Chile Porque ya estaba pago Y de ahí para allá No sé a qué torneos voy a ir Entonces, voy a tomar esas decisiones Más adelante, ¿bien? Entonces, nada Bienvenidos a un nuevo episodio de palabras mayores Ya saben, y, pues, bueno Comencemos Con ese comunicado Pues, bueno El comunicado fue eso Que se presentó, pues, ese Esa parte Porque, pues Pues, que les pareció sorprendente Que es que yo habría ido a la tripleta Entonces, bueno Vamos a comenzar, entonces, con los resultados Primero que todo Vamos a empezar A hablarles de los anuncios De los siguientes torneos Que se van a presentar En Colombia Que viene siendo los días El día 17 de De diciembre Entonces, en dado caso Si va a haber un doblete santandereano Entonces, pues Porque ya anunciaron Un torneo en ¿En qué? En Florida Blanca Y también se anunció Un torneo en Cartagena ¿Bien? Entonces, de ahí para allá No sé si vayan a anunciar torneos El Lo que es el 27 de Bueno, no, 27 no Mentiras El 23 de diciembre Y el 30 de diciembre ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta Entonces, ya saben Tendremos el torneo de Entonces, tendremos los torneos De Calamari-Cartagena El 17 de diciembre En el Salón Social Conjunto Residencial Calamari-Parque Heredia Y va a estar organizado Y delegado por Sergio Guillén ¿Bien? Eh, tendremos 3x3, 2x2, 4x4 Y Pyramids Con un límite de competidores De 40 Y, eh Tendremos, pues El El pago de 30 mil pesos Eh, pocos cupos Florida Blanca Va a estar organizado por Camilo Guzmán Y Alejandro Guzmán Y Va a estar delegado por Javier Lenin Reyes Que va a ser en Florida Blanca En la calle 17 Número 17 a 35 Llamado Residencia Privada Me imagino que es la casa de ellos No sabemos para nada Y el torneo, pues Hay un límite de 30 competidores De las cuales Eh, tiene un costo de 20 mil pesos 17 de 17 de De Diciembre En Pocos cupos Florida Blanca 2023 Bueno Entonces ya saben Eh, tendremos Estos dos torneos Anunciados Eh, bueno Es que Eh, hay que tener en cuenta Que todavía hay Eh, todavía hay torneos Que Ah, todavía hay muchos torneos Por delante Entonces ya saben que el El 17 Bueno, ya saben que hay torneos Bueno, ya saben que hay torneos Este fin de semana En Chocontay Avenida Chile Y La Estrella Avenida Chile Viene siendo Bogotá Bien El próximo fin de semana Vamos a tener Capitanejo Y Bogotá Eh, después el Eh, después el Fin de semana El 2 y 3 de Diciembre Tendremos Fin de semana El 2 y 3 de Diciembre Tendremos El 2 de Diciembre En Madrid Cunidad Marca El 2 y 3 de Diciembre En Sabaneta El 3 de Diciembre En Bogotá Y Anapoima En simultánea De manera regional Wow Impresionante Nunca había pasado esto Eh, tendremos Bueno Después el 8 y 10 de Diciembre Pues tendremos Obviamente el torneo Tres días de Medellín Que va a ser uno de los mejores torneos Que van a ver Pues una lástima Que sea en simultánea No voy a haber pasado eso Porque Los torneos en Medellín Pues Sabemos que el torneo Cuando es un torneo En Parque Explora De verdad Uno de verdad Uno lo sorprende Porque pues es un torneo Que es Como grande Y pues también Eh, pues que ustedes saben Que va mucha gente De Bogotá Si, eso lo digo Por experiencia propia Eh, con respecto a este Este, a estas actividades También tendremos Torneo en Jumbo En Barran Bueno Lo que es Bueno 8 y 10 de Diciembre Lo que es el 8 de Diciembre En Bogotá Lo que es Velitas Bogotá Que es una especie De pocos cupos 4 Que ya se sabe Que solamente hay Eh, solamente hay 25 cupos Así que no se pierdan La oportunidad De, de Que puedan ir al torneo De Velitas Bogotá 2023 Eh, lo más curioso Es que Eh, todos los torneos De Bogotá Que se, bueno Digamos esos alrededores Que se hacen Ahora son delegados Por, eh, casi todos los torneos Últimos torneos Que se hacen Ahora son delegados Por Dennis Roser Manuel Popayán Y el tema de Bueno, a veces Michael Pero pues Usted sabe que Michael Pues tiene su disposición Cuando él pueda Por la cuestión de que Por el trabajo Porque pues también Tiene que dedicar tiempo Pues a muchas cosas Entonces pues eso También hay que tener En cuenta eso Bien Eh, bueno También como les digo Entonces Ya dije Velitas Bueno, hay un torneo En Eduardo Santos Que es Y no hay siempre También en Jumbo Lo que es en En Jumbo Valle Que es un torneo Que hace mucho No se hacía en la En el Valle del Cauca Debido a Pues Como ustedes saben En la comunidad de Cali Pues se sabe que no Cuenta con delegado propio Y pues ya les toca Disponer de delegados Externos Que quiere decir Por ejemplo Pues los delegados De Bogotá Los de la región Pero usted sabe que Ahorita los de Bogotá Están full ocupados Entonces por eso No les tocó Con el delegado De Bucaramanga Un torneo en Barranquilla Lo que es el 10 de Diciembre El de Monterrey Pues el 10 de Diciembre También pues El de El de Monterrey Que es el de El de Eduard Prácticamente Y Pues con unas categorías Bien buenas También para que lo tengan En cuenta Y pues si Va a estar Va a estar Un poquito pesado Porque veo que Va a ser Sergio Si es Sergio Este es el que Ahorita les cuento Que pasa con él Pero si Entonces Nada Pues eso si Hay que tener en cuenta Esto Ok Entonces Bueno Como le digo También torneo en Barranquilla Torneo en Barranca Neiva Bogotá Cartagena Y Florida Blanca Para el fin de semana El 16 y 17 de Diciembre De ahí para allá No se si vayan a anunciar Torneos en 23 30 o 30 y siempre Pero pues es una Probabilidad muy poca Porque Es poco probable O no se como va a ser La distribución ahí Porque pues teniendo en cuenta Que ahorita es La temporada de fin de año Y pues la gente No va a estar Pues Que le digo No va a estar muy Pues pendiente De los torneos Ni nada de eso Ni nada de eso Porque pues la gente Prácticamente Se van Se van De la ciudad Pues para Pasar Las temporadas Pues con los familiares Y todos los Allíados posibles O planear En algún sitio Turístico Y todas esas cosas Pues que Toca pensar bien En esa parte Ok Entonces Nada Pues si Porque ya nos acerca La navidad Nos acerca Diciembre Todo eso Entonces pues nos toca Pensar que torneo Se irá en diciembre Pues para Tener la garantía De poder pues Disfrutar de un Buen rato Ok Listo Entonces Si no es más Entonces pues Comencemos con los resultados De los torneos Que se presentaron El fin de semana pasado Que Estuve Mirando los pollos De Bucaramanga Y hay dos muchachos Que son Santiago Solano Y Juan Sebastián Los A O sea Téngalos O sea Para la comunidad Bucaramanga Téngalos ahí En cuenta Porque es que Ellos son los más Tesos de De la región Bueno Yo conozco a Los A Pero a Santiago no Pero pues Espero como le digo Algún día ir a Bucaramanga Ya toca el próximo año Porque Este año pues ya No hay forma De ir a torneos Y ya toca planear Pues Como va a ser Distribuida la temporada 2024 Entonces bueno Entonces comenzamos Viramins ganó Camilo Guzmán Promediando 6.59 Segundo lugar Para Juan David Blanco Con 7.41 Y tercer lugar Para Jerónimo Espinosa Con 7.72 En clock Ganó Diego Casas Con 10.03 De promedio Segundo lugar Para Jaiver Reyes Con 10.92 Y tercer lugar Para Jerónimo Espinosa Con 11.23 En 4x4 Ganó Santiago Solano Con un promedio De 42.44 Segundo lugar Para Didier Ramírez Con 45.15 Y tercer lugar Para Juan Sebastián Lozada Con 46.18 En 2x2 Ganó Santiago Solano Con un promedio 0.03 Y tercer lugar Para Santiago Solano Con 12.82 Vamos ahora Con Lebrija Relay No sé Nos faltan Los resultados De los pollos Del Relay Pues no sé Cómo quedó Realmente Bueno En Skiff Ganó Nicolás Lozada Con 6.29 Segundo lugar Para José Avicasti Blanco Con 7.44 Y tercer lugar Para Santiago Solano Con 7.47 En 5x5 Ganó Santiago Solano Con 1.21 1.50 De promedio Segundo lugar Para José Avicasti Blanco Con 1.32 33 Y tercer lugar Para Didier Ramírez Con 1.34 11 En One Handed Ganó José Avicasti Blanco Con 1.96 Segundo lugar Para Diego Casas Con 1.89 Y tercer lugar Para Juan Sebastián Lozada Con 2.98 2x2 Ganó Juan Sebastián Lozada Promediendo 3.60 Segundo lugar Para Santiago Solano Con 3.79 Y tercer lugar Para Didier Ramírez Con 4.40 En 3x3 Ganó Juan Sebastián Lozada Con un promedio De 9.64 Segundo lugar Para Santiago Solano Zárate Con 11.32 Y tercer lugar Para José Avicasti Blanco Con 12.12 Ahora vamos Con NxN Bucaramanga 2023 En 7x7 Ganó Diego Casas Promediendo 3.55 42 Y el segundo lugar Fue para José Avicasti Blanco Con un best De 4.35 54 Sin promedio Porque no pasó corte No pasó corte Pero hizo Podio En 6x6 Ganó Diego Casas Con un promedio De 2.35 59 Segundo lugar Para José Avicasti Blanco Con 2.42 08 Y tercer lugar Para Santiago Solano Con 3.23 93 En 5x5 Ganó Santiago Solano Con 1.31 1.31 Segundo lugar Para Diego Casas Con 1.3302 Y tercer lugar Para José David Castiblanco Con 1.37 78 En 4x4 Ganó Santiago Solano Con 40.35 De promedio Segundo lugar Para Juan Sebastián Lozada Con 42.38 Y tercer lugar Para José David Castiblanco Con 47.87 En 2x2 Ganó Santiago Solano Con un promedio De 2.99 Segundo lugar Para Juan Sebastián Lozada Con 3.66 Y tercer lugar Para Camilo Andrés Cos Con 4.31 Y en 3x3 Ganó Juan Sebastián Lozada Con un promedio De 10.29 Segundo lugar Para Santiago Solano Con 11.21 Y tercer lugar Para José David Castiblanco Con un promedio De Ya le digo Es que Con un promedio De 12.03 Ok Entonces Esos serían Los resultados Para cada Triplet De la tripleta Santanderiana Que como les digo Castiblanco Santiago Solano Y Lo que es Juan Sebastián Lozada Prácticamente Ellos Me sorprenden Tanto O sea Solano Y Lozada Uff Los mejores De Bucaramanga Bueno Ahí si Les comento Eso si Es una ventaja Muy grande Para hacer estos torneos Porque es mejor Que se ganen En simultáneo Pues para que No se Para que no Pierda la esencia Para que sigan Practicando Para que los muchachos Tengan sus podios De todos los torneos Que se Realicen allá Entonces pues Eso es un plus Muy grande Pues con respecto A esto Pero si En el caso De los Se llevó Más de 10 podios Santiago Solano También se llevó Más de 10 podios Y Castiblanco Y Castiblanco Pues también llegó A 10 podios También Con el Con la ayuda tripleta Casas Y hubo muy pocos Podios Pues Pues ya Se lo Arrasaron Prácticamente Pues porque Ya Como le digo Ya hay nuevos talentos Que de verdad Cambian Pues el panorama De la comunidad Entonces pues Eso si Ya no es para fingir Sorpresas Bien Entonces ya tenemos Los resultados De la tripleta De Santander Ahora vamos con los resultados De la tripleta De Bogotá Los resultados De la tripleta De Bogotá Comenzamos con Sol y Luna Parte 1 Bogotá 2023 En la cual Gané la categoría Pyramids Promeniendo 570 El segundo lugar Fue para Juan David Martínez Con 632 Y tercer lugar Para Michael Castillo Con 636 En 4x4 Ganó Michael Con un promedio 28.80 Segundo lugar Para Lorenzo González Con 35.11 Y tercer lugar Para Manuel Popayán Con 37.42 En 2x2 Ganó Michael Castillo Con un promedio 355 Segundo lugar Para Martín González Con 367 Y tercer lugar Para Lorenzo González Con 382 En 3x3 Ganó Lorenzo González Con 861 Segundo lugar Para Manuel Popayán Con 874 Y tercer lugar Para Michael Col Castillo Con 9.15 En lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato Sol y Luna En lo bueno Es que gané Pyramids Primera vez Que gané Una categoría Ajena Es Kyuf En lo bueno Es que hubo Buenas clasificaciones A la final O sea De verdad A mí me sorprende Que cada vez Pues ya veo Tórneos más fáciles De clasificar No como en el pasado Que uno dice Uy Juepuchicas Que eso La clasificación Estaba pesada Entonces claro Pues eso siente Eso siente Entonces pues eso es Como lo bueno También para destacar Lo bueno también Es que el espacio Pues me pareció bueno Pero lo vi un poquito Reducido Entonces toca tener en cuenta Ese factor de mejora Para mejorar Pues Bueno Si se dan cuenta Pues de 100 competidores Solo participaron 36 Dejando un Porcentaje rojo De 36% Que hay que tener en cuenta Pues ese Ese factor Para que no Vuelva a pasar Lo bueno es que también Bueno Digamos que dieron Diplomas Hace mucho No daban diplomas Por haber participado En el torneo Y por el podio Que se ha hecho O sea Hace mucho Mucho No se hacían El tema de los diplomas También hubo Premiación femenina Y ya En lo bueno Bueno En lo malo es que Bueno Digamos que no es No es tan malo Pero pues es que también Toca dedicarle tiempo A la familia Pero Denis solo participó En 4x4 De ahí dejaron El podio libre De Pyramix Porque era uno De los fuertes candidatos Pues para quedar En el podio de Pyramix Y haber ganado la categoría Pero me sorprendió Que no sea Que pasa esto Bueno En lo malo Pues no hay nada Para destacar más Y en lo feo Pues nada para destacar Esto fue lo bueno Lo malo y lo feo Del campeonato de Sol y Luna Parte 1 Bogotá Bien Ahora con el parte 2 Con la parte 2 Es que en 5x5 Ganó Michael Castillo Con 1-0-0-32 Segundo lugar Para Manuel Popayán Con 1-0-8-77 Y tercer lugar Para Ebar García Con 1-33-37 En 4x4 Ganó Manuel Popayán Con un promedio De 33-20 Segundo lugar Para Michael Castillo Con un promedio De 33-36 Y tercer lugar Para Lorenzo González Con 38-86 En 3x3 Ganó Lorenzo González Con un promedio De 8-04 Segundo lugar Para Michael Castillo Con 8-13 Y tercer lugar Para Manuel Popayán Con 8-39 Se me olvida Se me olvida decir algo Que en Sol y Luna parte 1 Michael se hizo 4 De 4 podios posibles En ahora Lo bueno Lo malo y lo feo De Sol y Luna parte 2 2023 Que en lo bueno Es que Michael y Popayán Se hicieron 3 de 3 Que quiere decir De 3 categorías Se hicieron 3 podios O sea Todos los podios Prácticamente Entonces El otro es que Lo bueno también Es que Como Eduard Cumplió años Hace poquito De regalo Fue El pollo De 5x5 Suena gracioso Pero pues Es la realidad ¿Qué más? En lo bueno Es que el torneo Estuvo incluido El almuerzo Porque Porque Lo malo del torneo Era que Los restaurantes Quedan lejos Y por lo tanto Pues lo bueno Del torneo Fue que Hubo almuerzo Incluido Que fue un arroz Con pollo Preparado por La mamá de Michael Me parece increíble Pues Estas ayudas ¿Qué más? En lo malo Pues que No hubo Tanto aforo Solo Asistieron 17 personas De 100 posibles Dejando un saldo De 17% De asistencia Siendo así Una de las asistencias Pues más Flojas Por así decirlo De un torneo Oficial en Colombia Pues eso Si toca Por punto de mejora Es que Ahorita les cuento Cual sería el punto De mejora ¿Bien? Ok Entonces Eso sería Por eso En lo bueno Lo malo Bueno Lo bueno También es que Vieron diplomas En O sea Como en Solo y Luna Parte 1 También le dieron Diplomas de Reconocimiento Diplomas por los Pollos Pollio femenino Y todo el tema Y también Por lo más curioso Es que la final De 3x3 Fue de De 1 en 1 Yo pensaba Que iba a ser De De corrido Pero no No fue así Porque Pues la idea Sea de 1 en 1 Y pues Con una concentración Mayor En lo malo Es que Michael No ganó El torneo A mí Se me Hace Raro Porque Se hizo Un Six Counting Y ese Six Counting Pues obviamente Pues eso Ayudaba muchísimo Pues a ver Cuanto mejora El promedio Pero no le alcanzó Para ganar la Categoría En su propio Terreno Porque El torneo De Michael El torneo De parte 2 Fue en Usme El de parte 1 Fue en Kennedy Entonces tengan En cuenta eso Y lo feo Pues nada Para destacar Así que bueno Esto fue lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato De Sol y Luna Parte 2 Bogotá 2023 Entonces ¿Qué pasa? Punto de mejora Bueno ¿Quieren saberlo? Esperen al final ¿Bien? Ok Entonces Después de Sol y Luna Parte 2 Vamos con los resultados De Madrid Cundinamarca 2 2023 Entonces Vamos con los Podios del Campeonato ¿Bien? En Skub Este si fue uno De los podios Más Hardcore De estos Porque se peleaban De O sea Ustedes saben Que había dos Podios cerrados Pero el tercero Ya Se están Se está Abriendo La posibilidad Se está teniendo La posibilidad De que en Skub Se empiece a cerrar Los podios Entonces Vamos con esto En Skub Ganó José David Rendón Con un promedio De 3-11 Segundo lugar Para Sergio Obrado Con 4-13 Y tercer lugar Para Diego Camelo Con 4-58 En Piramix Ganó Fabián Montenegro Con 4-14 Segundo lugar Para Juan Miguel Saoya Con 4-37 Y tercer lugar Para Luis Ángel Contreras Con 5-86 En 4x4 Ganó Lorenzo González Con un promedio De 37-93 Segundo lugar Para Manuel Popayán Con 40-22 Y tercer lugar Para José David Rendón Con 41-13 En One Handed Ganó Manuel Popayán Con 17-11 Segundo lugar Para José David Rendón Con 17-32 Y tercer lugar Para Lorenzo González Con 18-03 En 2x2 Ganó Juan Miguel Saoya Con un promedio De 1-99 Y con un best De 0-79 Nuevo récord Nacional Segundo lugar Para José Ángel Salinas Con 3-81 Y tercer lugar Para Lorenzo González Con 3-88 En 3x3 Ganó Juan Miguel Saoya Con 8-20 Segundo lugar Para Manuel Popayán Con 8-57 Y tercer lugar Para José David Rendón Con promedio De 10 segundos Lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato De Madrid Cundinamarca 2-2023 En lo bueno Sergio Me hizo 2 Average Subbenites Empezó con 4-19 Y terminó con 4-13 Todo gracias a Rendón Que lo está potenciándose Lo está potenciando Día a día Es que Rendón Es el patrón de Skiv No es Alejo ¿Por qué? Porque es el actual NR de promedio Tanto el Single Como el Average Es lo bueno Que El 0-79 Saoya Una solución Demasiado profesional Y con unos algoritmos Que papá Eso A mí me sorprende Yo ni sé hacer Igual Pero La reconstrucción Fue una reconstrucción Muy probo Y de verdad Pues Es uno de los fuertes Candidatos Para Hacer pollo En el campeonato Sudamericano En Argentina Si él Pueda viajar allá Entonces Esperemos que sí Porque esa sería La mejor representación De Colombia En un campeonato Sudamericano Junto a varios Cuberos Lo que es Rendón Lo que es Vélez Lo que es Alejo Lo que es Héctor Lo que es ¿Quién más? Cobo Lo que es Popayán ¿Sí? Entonces pues Eso va a ser Una mejor representación De Colombia Esperemos a ver Cuántos nos De aquí Nos vamos allá ¿Bien? Entonces Entonces eso sí Es para destacar también En lo bueno Bueno Es que Rendón Se hizo Cuatro de seis Pollos posibles O sea De seis pollos Posibles Se hizo cuatro Estoy revisando Otra vez el análisis Y veo a Popayán Uno Dos Tres Tres de seis Posibles Lorenzo se hizo Dos Tres pollos De seis Posibles Bueno Y así Sucesivamente Saboya Bueno Saboya se hizo Tres de seis También O sea Algo que Bueno Sorprende mucho ¿Qué más? Y sí O sea El que llevo Más pollos Es Rendón Eso sí Ya es un monstruo Porque ya prácticamente Todos los torneos Que él ha ido Por ejemplo El de Pereira Se hizo seis De seis Posibles El de Ibagué Seis De seis Y el de Madrid Cuatro de seis Ahora ¿Qué sigue? El próximo torneo Rendón Va a ser en Medellín En el de tres días Que va a haber en el Parque Explora O sea Que se nos viene El duelo de RR Nuevamente Entonces Pues para que lo tengan en cuenta Porque eso sí Ya es de pollo Cerrado El tercer lugar Eso está más libre Y apretado Porque pues ya Teniendo en cuenta Que cuando esté En posada Pues ya es un Test en Esquivo Se me está dando cuenta Y también Bueno Isabela también Es inestable Hay un montón De cueros que De verdad Toca pensar bien Con análisis Bien Entonces Nada Pues eso es como El tema de ahí De Pues de Punto de mejora Ahí en ese sentido Pero sí En lo bueno Es eso Lo bueno es que hubo Demasiada colaboración Del torneo Para Terminar en Un buen término De tiempo Eso sí es lo bueno Del torneo también En lo malo Es el espacio Porque Lo malo fue porque El espacio Sí se había reducido Porque se hizo en medio Un pasillo Un puentecito Y pues han causado Algunos inconvenientes Porque por ejemplo Están cayendo objetos Desde el segundo piso Y pues Los guardias Se empezaron a molestar Pues eso sí me parece Que hay que tener Mucho cuidado Pues con eso El tipo de 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 acciones También toca Mirar Pues si Para el Madrid Cundinamarca Tres sean otro Espacio Distinto Del segundo piso Que sea un espacio Pues Adecuado Y pues Óptimo para un torneo Entonces pues También tienen que Tener en cuenta Eso Bien También En lo Bueno Pues sí En lo malo Es que no pude Podear Y pues me siento Muy frustrado Porque Serif me bajó Pero él Pues como le digo Ahorita está en su Su práctica Su Constancia Eso es como Como me pasa A Héctor Porque Héctor pues Me comenta Que hay un cubero Argentino Que se llama Felipe Mayor Pues Ahí Como que Bueno Como que lo bajó Y pues se siente Un poco Desanimado Entonces a mí me pasa Igual Pues eso es por eso Porque pues Es error mío Pues no sé Si es porque No hay métodos avanzados O es la pura presión Que estoy padeciendo Y en lo feo Pues nada para destacar Porque el torneo De todo estuvo Prácticamente Bueno Estuvo organizado Estuvo chévere Estuvo sorprendente Así que bueno Entonces esto fue Lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato De Madrid Unidad marca Dos mil veintitrés Bien Entonces Continuamos Con el tema De Las No pues No digo predicciones Lineups A partir de Este episodio Se va a llamar Lineups ¿Por qué? Como ustedes saben Últimamente Se están haciendo torneos Con registros In situ ¿Qué quiere decir Registros in situ? Así lo Así no acepten Registros Así en las reglas De la velocidad Diga No se aceptan Registros in situ Pero como le digo La revolución Del speed Colombiano Hace que Podemos hacer Registros in situ Porque En el pasado Antes no se hacía Por la circunstancia Que ya todos Sabemos que es Pero Cuando Cuando Ya O sea Cuando ya A partir de julio Ya todo cambió Porque ya todo es O sea Ya se puede Hacer registros Posteriores y todo el tiempo Pero también Pues tener en cuenta eso Los lineups De Vamos a hablar De los lineups Ahora Ya no voy a hablar Nada de predicciones Porque pues Como ustedes saben A veces los podios Están libres Otros podios regalados Otros podios como cerrados Entonces pues yo prefiero Como Digamos Digamos que Unos lineups Choconta Como ustedes saben Es un torneo Que está cerca En el medio De Bogotá Tunja Entonces pues Así Bueno Digamos que Va a ser un torneo Pues como Un torneo Pues como para Si como para Ganar La comunidad Si Entonces pues Yo veo O sea Yo veo que A ver Yo veo aquí En las predicciones Por ejemplo Es que Ya sabemos Que Camelo Gana Segundo lugar Lo bajará Saboya Y tercer lugar Se lo bajará Lorenzo Yo quisiera Que Lorenzo Se bajara El promedio En Piramids Que a Saboya Martín Ayala Y Denis Va a estar Martín Ayala Ya Es de Boyacá No sé si es de Tunja Me dijeron que es de Tunja Pero Bueno Ya está Empezando a ver Potencialidades En Oaxander Ganó Bueno Va a ser Popayán Saboya Y Lorenzo Pollo Cerrado 4x4 Digamos que va a estar peleado El tercer lugar Porque Popayán Y Lorenzo Ya tienen a la fija Y acá pues Vemos que Varí Casi Blanco Pues pueden pelear El tercer puesto En 2x2 Pues Saboya Gana Obviamente Esos ya lo sabemos Todo el mundo Pero el segundo lugar Y tercer lugar También está que aprieta Entonces yo le diría Que se lo haría A Martín González Y a Lorenzo González Ok Y en 3x3 Pues ya queda el pollo Prácticamente cerrado Saboya Popayán Y Lorenzo Queda el pollo De 3x3 Pero sí Entonces Yo veo esto O sea Yo veo este panorama Porque pues bueno Es que yo sí Pues tenía intenciones De ir Pero como ya Como ya viaja Camelo Pues no paila No puedo sacarla de oro Entonces sí Pero pues Como les digo A Chocontasi No los puedo acompañar Pues por motivos De De presupuesto Entonces no No es posible Llegar así Así de cerca Y todo Y también pues Por la entre comillas Presión familiar Avenida Chile Levels 5 Levels 2023 Hay un factor De preocupación Y es que Ah ya vamos a llegar A los 100 Qué bueno Es que Inicialmente Es un factor De preocupación Porque Lo que pasa Y sucede Es que La gente se inscribe A última hora Sí Y es que casi No habían Pues cupos O sea Casi no habían Había muy poquitos Registros Con avenida Chile Pues porque Pues usted sabe Que cuando llega A los 100 cupos Por reglas De la WCA Por reglas De la WCA Tiene que Hacer las 4 rondas Si en la primera ronda 3x3 Solo hay 99 personas Solamente hay que Hacer 3 rondas Y eso pues Afecta demasiado Con ese tema Pero Para destacar Vamos a hacer Las presiones De Square One 2x2 Y 3x3 Square One Podio cerrado Héctor Juan David Hernández Y el tercer lugar Se lo va a dar A Saoia Yo quiero que Saoia Baje todos Estos tiempos Porque yo sé Que En Sumo Franks Pues no No tuvo Una buena actuación Para Saoia Pero Esperemos que Esperemos que En Avenida Chile Tenga una mejor actuación Y lo bueno Es que hay 2 rondas Entonces pues Se puede Hacer este Este torneo Pero si Entonces Ya sabe que pasa Ok 2x2 Pollo cerrado Saoia Méndez Y Héctor Y acá En 3x3 Saoia Va a quedar Popayán Y Michael En conclusión Pues Quiere decir Que Saoia Puede hacer Un 3x3 Si en el dado caso Pues que Si en Square One Hace Pollo Entonces quiere decir Que En 2x2 Y 3x3 Ya se Fijo Bien Entonces Eso sería La conclusión Que les puedo dar Con el análisis De las predicciones De Avenida 5 levels 2023 Ahí si puedo hacer Predicciones Porque pues veo Muy Competitivo Y Ahora vamos Con La estrella Big Cubs Que de lineups Va a estar Mire Alejandro Restrepo Andrés Rodríguez Carlos Miguel Pérez Erick Estien Muñoz Sneijder Giraldo Jonier Díaz Desde El Alcázar Imagínese Va a ir Desde El Alcázar A la estrella A un torneo Prácticamente Juan Esteban Posada Juan Manuel Bedoya Julián Felipe Daza Julián Zapata Y Estidén Ramírez En un momento Pues van a estar En la estrella Antioquia El domingo 19 de noviembre En la estrella Antioquia Va a ser En La unidad deportiva La Tablaza Me pareció Bonito el espacio Pero no lo conozco De manera presencial Pues porque Le voy a contar Una anécdota Porque no fui a la estrella Porque es que Es que eran 20 días Después del UNAC Que ese sí fui Y pues es Obviamente Pues claro No podía gastar Tanta plata Pues viajando Si me entienden Entonces Pues eso me parece Que hay que tener En cuenta eso Pero sí Entonces Este sí le doy Con lineups No hay predicciones Pues certeras Pero Hay que tener Mucho cuidado En 5x5 Porque Esta Se inscribieron O sea Está para hacer Tres rondas Pero si hay 16 competidores Sí se puede hacer Tres rondas De lo contrario No Porque Por reglas De la BLCA Por reglas De la BLCA Hay que tener En cuenta eso Entonces Pues puede que Se le ahorre El tiempo Bien Y nada Pues esa es Como mi Mi opinión Mis predicciones Con respecto Al torneo De De que Al torneo De La estrella Otro factor Que te den En cuenta Y es que Solamente Va a haber Una Oiga Eso sí es Por primera vez En Colombia Una ronda De 3x3 En ningún Otro lado Ha pasado eso Pero acá Allá En la estrella Sí Solamente Va a haber Una ronda De 3x3 Eso sí me parece Una completa Locura O sea Igual Haciéndose cuenta La primera Y única ronda 3x3 Eso sí me parece Impresionante Pero sí Bueno Para finalizar Punto de mejora ¿Qué quiere? El punto de mejora Para hacer los torneos Es no hacer tantos torneos En la misma ciudad Cada 8 días Porque eso puede afectar La comunidad Si van a hacer Cada 8 días Hágalo de la siguiente manera Dos sí Dos en fines de semana Sí Dos no Así como puede ser Pero Si no Tocaselo de manera Intercalada Y eso se debe Pues para que O sea Porque si se dan cuenta Los torneos que hubo Últimamente Pues el aforo No fue nada suficiente Es porque Están haciendo Demasiados torneos En Bogotá Y pues toca hacerlo Cada 15 días Pues para facilitar El tema de Pues que pronto Pues que Si se hacen cada 8 días Pues lo hagan En otra ciudad Y así Sucesivamente Entonces pues Es como mi Opinión Con respecto A lo que está pasando Con esto Bien Entonces Gracias a todos Por escuchar Este podcast De palabras mayores Y pues Nos vemos En un próximo episodio Para hablarles De todo lo que pasó Con estos tres torneos Que acabé de decir De las predicciones Así que bueno Gracias a todos Por escuchar Este podcast Y que estén muy bien Nos vemos En un próximo episodio Colombia Cooper Presentó A su creador En palabras mayores